sí buenas tardes este es jorge carrasco los invito al estudio bíblico de en busca de la verdad asimismo los invito a que se unan al grupo en facebook y al canal de youtube hagan clic en facebook o youtube para suscribirse muchas gracias hoy con el tema de este día es debemos de ir a la iglesia sí o no es un tema que me están solicitando de varias partes del país y en guatemala el salvador y brasil que les clarifique si es necesario ir a la iglesia o no porque la presencia de dios está en todas partes muchos nos preguntamos que podemos tener contacto con dios en cualquier lugar si una de las preguntas debo de ir a la iglesia sí o no yo creo para dios hay que tener tiempo hay que ir al encuentro con dios es muy importante conocer o entender en dónde está la presencia de dios muchas veces oímos decir que dios está en todas partes porque él es dios y porque podemos tener contacto directo en cualquier lugar que nos encontremos por eso muchos no tomamos la importancia de ir a la iglesia porque decimos que dios nos escucha en cualquier lugar que es lo que dice la biblia respecto a esto dios establece con moisés un nuevo pacto en éxodo 19.3 así dirás a la casa de jacob y anunciarás a los hijos de israel ahora éxodo 19.5 si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra porque mía es la tierra aquí dios está estableciendo que si escuchamos bien seremos sus amados hice un vídeo en el cual mostré que moisés no sabía cómo rendirle culto a dios que se encuentra también en la biblia si moisés no sabe cómo rendirle culto a dios él conocía los sacrificios y conocía los holocaustos pero no sabía qué necesitaba para rendirle culto por eso es que se establecen y ese es otro vídeo que los invito a ver las leyes de moisés son leyes de hombre o son leyes de dios el 99% dijeron más del 99% dijeron que son leyes de dios y esas leyes se establecen en el libro de los levíticos ahí es donde dios establece la ley de cómo se va a llevar el culto por lo que anteriormente en el antiguo testamento ellos hacían sacrificios holocaustos pero les faltaba el culto elementos o que era necesario para esto en los tiempos actuales son tres también que viene siendo la oración la alabanza y el culto son tres elementos que deben de estar considerados porque es bien importante que entendamos esto en el libro de los levíticos muestra la presencia de dios en donde se encuentra dios así mismo para que en el antiguo testamento que existían los sacrificios y los holocaustos el culto fue a mostrar que era la expiación las ofrendas las libaciones y el incienso si a través de la consagración del cuerpo y la sangre de animales los cuales eran ofrecidos ante dios para que ellos sirvieran como ofrenda para dios para que les quitaran los pecados a través del sacerdote con la llegada de jesucristo el dice ya no quiero sacrificios sino misericordia por lo cual en la actualidad son también tres cosas necesarias que le agradan a dios uno es la oración pero la oración sin acción no es nada asimismo la alabanza oración y alabanza van juntas pero también es necesario el culto porque es necesario el culto porque jesucristo hizo un sacrificio un sacrificio de paz anteriormente habían tres sacrificios en el libro de los levíticos en la ley sacrificio por la culpa sacrificio por el pecado y sacrificio por la paz jesucristo no podía ofrecer un sacrificio de culpa porque no tuvo culpa no tuvo un sacrificio del pecado porque no tenía pecado pero si brindó un sacrificio de paz el cual reunió a toda la humanidad con dios por lo tanto para nosotros agradar a dios es necesario tres cosas la oración con acción si la alabanza y el culto con sacrificio expiación ofrendas libación incienso a través de la consagración del cuerpo y la sangre de jesucristo por eso es que jesucristo lo dijo conmemoren esto por siempre entonces que es lo que está pidiendo jesucristo que lo sigan haciendo no está diciendo desechenlo dijo conmemorenlo entonces es aquí el momento donde nosotros vamos a encontrar donde está la presencia de dios y los invito al siguiente video el libro de los levíticos nos muestra donde se encuentra la presencia de dios así mismo jesucristo en el nuevo testamento nos dice el lugar en que se encuentra su padre los invito este es jorge carrasco en busca de la verdad estudios bíblicos